Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y la Secretaría de Desarrollo Social quiere meterle gato por liebre a los alcaldes con los recursos de la estampilla proanciano. La ley sí le permite a los alcaldes ejecutar los programas del adulto mayor. La Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Arauca quiere meterle gato por liebre a los alcaldes de los municipios con los recursos de la estampilla proanciano, donde se benefician personas de la tercera edad en cada uno de estos municipios. Los alcaldes sí pueden ejecutar estos programas. La Asamblea Departamental, a través del Estatuto de Rentas, con su aprobación el año pasado, específicamente lo que reza el artículo 172 y su parágrafo, en ningún momento establece que se prohíba por parte del gobierno departamental hacer convenios o transferir los recursos a los municipios para que sean los municipios quienes atiendan a la población de la tercera edad con base en los recursos de la estampilla proanciano. La Asamblea Departamental solo lo que hace es adoptar la ley, pero en ningún momento decide quién ejecuta los recursos. Nosotros lo que hacemos es adoptar la ley, y la ley 1850 del 2017, en su artículo 15, parágrafo, establece que los departamentos invertirán los recursos, o los municipios, o los distritos, pero no dice cómo. Entonces, bien puede hacerlo el señor gobernador directamente, o a discreción de él, puede hacerlo a través de un convenio, o puede hacerlo también a través de una transferencia, y que sean los municipios quienes lo hagan. Según el diputado Dumarabel Sánchez, la función de los municipios es atender todas las necesidades de cada uno de ellos. Cada entidad territorial es la división política administrativa del Estado. Los departamentos, la Constitución en su artículo 298 establece como función primordial que los departamentos son coordinadores, que ejercen la función de complementariedad, que son un intermediario entre la nación y los municipios, para que los municipios ejerzan y atiendan los servicios públicos y las necesidades básicas insatisfechas. El líder político aseguró que en el pasado Consejo de Política Social no lo presidió el gobernador del departamento de Arauca. En el pasado Consejo de Política Social no estaba el señor gobernador, estaba el gobernador encargado y estaba la secretaria de Desarrollo Social, pero yo estoy seguro que una vez el gobernador se reintegre a su cargo, como ha de hacerlo esta semana, pues los señores alcaldes hablarán con él y se obviará esta situación. Pero yo creo que, vuelvo y repito, la función del departamento es una función de coordinación, de intermediación entre el Estado y los municipios, y la función del municipio es la función de ejecutor de esos recursos. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que al parecer la Secretaria de Desarrollo Social del Departamento de Arauca, Lielma Chávez, quiere ejecutar la contratación del programa de adulto mayor, que supera los 4 mil millones de pesos en el departamento. ¡Gracias!